Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ángeles. Oigan, en esta ocasión les tengo un video sobre fragancias florales, fragancias femeninas que posiblemente te puedan gustar si eres amante de lo floral. Yo no soy tan amante de lo floral, pero estas me encantan. Son tenues, son delicadas, no son tan fuertes, bueno, una sí, pero son variadas las opciones. Vamos a empezar con el número uno. Si eres fan de lo floral con un toque chispeante cítrico, te va a gustar mucho este de Anais, Anais Premier Delice. Te voy a mostrar la botella para que no haya ningún pierde. Tiene pera, naranja, bergamota. Tiene este, voy a sprayer aquí. Tiene peonía, tiene jacinto, tiene un toque de cedro. Es una fragancia fresca, femenina, sutil, para el día a día. Te va a gustar bastante si eres de las personas que amas lo floral, pero con un toque fresco. Es muy, muy rica, pero cuando digo muy rica, es que es demasiado rica. Es fenomenal. Para ser de cacharel, que es una fragancia, creo que es un eau de toilette. Si es un eau de toilette, tiene muy buena duración, hasta 8 horas. Está excelente. Les comento, la botella es de 100 mililitros. Es muy económica. Lo puedes comprar por 700 pesitos. Muy bien para ser de diseñador. Una fragancia que me ha gustado mucho al ser muy femenina, delicada, sutil, floral, fresca, divertida, del día a día. También lo puedes ocupar para días de calor extremo, porque eso es muy refrescante. Es muy, muy bonita y es muy buena opción si no quieres gastar dinero, pero quieres un perfume que te dure y que sea de diseñador. Mi primera opción, que es Anais, Anais Premier Delice de Cacharel. Vamos por la segunda opción. La segunda opción es una fragancia que si te pasas de atomizaciones puede resultar un poco como que no muy buena, que digamos. Es este que es la Femme Absolute de Prada, que tiene naranja, chile, flor de azar, bálsamo. Es una fragancia muy difícil de entender si no te gustan los florales con un toque de ámbar y un toque picoso. Aquí el chile se siente bastante en la salida. ¿Cómo puedes sentir que es el chile? Porque se siente... ¿Nunca han sentido literal cuando el olor a chile? Pues hagan de cuenta que en esta fragancia tiene ese toque olor a chile, pero obviamente no a chile literal, sino ese toque muy punzante en la nariz si te pasas de atomizaciones da ese cosquilleo, como si fuera pimienta. Da como ese tipo de sensación de pimienta. Es una fragancia floral ambarada. Recomiendo pocas atomizaciones. También es una fragancia que tiene muy buena estela, muy buena duración. Tiene cambio drástico desde la salida. Sientes hace picor en la nariz por el chile. Viene tornando floral con esa nota de flor de azar, con neroli. Luego viene este toque en el secado que se siente bastante, bastante la vainilla. Es una fragancia muy diferente, pero muy bonita a la vez. Tienes que aprender a moderar atomizaciones con esta. Así que es mi segunda opción si eres fan de lo floral, de lo femenino, de lo imponente. Esta es mi buena opción y segunda. Vamos por la tercera. Mi tercera es este que casi tenía tiempo que no lo sacaba y vengo a presumirlos. Es el Extas de Nina Ricci, que es un oriental floral. Tiene pimienta rosa, que es igual un poquito picosón, pero no tanto como Prada. Tiene durazno, tiene caramelo, tiene la nota de rosa muy predominante. Es un floral femenino, dulce, con esa nota de caramelo. Sí lo hace un poco más accesible al olfato, o sea que no es algo diferente. Pero sí es dulce, floral, rico. Tiene un toque como tipo también especiado, pero no tanto como el de Prada. Tiene ámbar. Es una fragancia con muchas notas. Ámbar, vainilla. Puedo jurar que también tiene pera. Pero bueno, es una fragancia sumamente bonita. Especial, creo que no bonita. Sí te puede gustar si utilizas perfumes de firma con la nota de rosa y un toque dulzón. Es muy, muy bonito. Esta fragancia aquí yo siento que posiblemente no sea para cuestiones especiales. Simplemente es días casuales de firma, ocupando y moderando atomizaciones. Porque la verdad es que sí tiene muy buena duración y muy buena proyección. Media, pero muy buena media. Nada de media baja, no. Media, pero se siente. Una fragancia que les hace notar con muy buena estela, que te dura muy bien en la piel y en ropa ni se diga. Para ser económica está súper bien. Aquí en México lo puedes encontrar por menos de 900 pesos. La botella más grande que es de 80 mililitros. Si no estoy mal. Creo que sí, 80 mililitros. Bueno, esto se los recomiendo. Es súper femenino, bonito, floral. Vamos por la siguiente opción. Que estamos así, miren, súper rápido aquí. Vamos por la que sigue. Esta fragancia aquí siempre la voy a recomendar cuando saco un perfume floral. ¿Por qué? Porque es preciosa. Vamos. Es Queen of Hair o algo así. De Queen Latifah. Tiene canela, ciruela, jazmín, valles. Entonces, se siente bastante especiado, pero floral. No le quita lo floral. Es un oriental floral. Es precioso. Yo cada vez que lo huelo digo, es divino. Es que es divino. Es diferente, muy diferente. De hecho, varios que les traigo aquí son diferentes. No vas a estar oliendo lo mismo que la vecina, lo mismo que la de al lado, lo mismo que la de enfrente. Nada que ver. Tiene este toque de almizcle, incienso, maderas, muchas maderas. Pero aporta el lado floral con el jazmín y con muchas flores blancas. Pachulí también tiene. Es una fragancia que definitivamente también la botella es muy bonita. Les recomiendo, si ustedes viven en Estados Unidos, probarla porque es fantástica. Si tú eres una mujer que amas los florales, eso te va a encantar. Sé que en México es muy difícil de conseguir. Voy a crear ansia viva por querer probar esta fragancia de aquí, pero es fenomenal. A mí me enamoró. Me conquistó. Es muy diferente. Y siendo yo fan de lo gourmand, amo esta fragancia de aquí. Ocupas poquitas atomizaciones para tener buena proyección, estrella y duración. O sea, la duración es increíble. Cuando les digo increíble, es que sobrepasa mi límite de pensamiento, ya que es perfume de celebridad. O sea, como más de 12 horas, o sea, eso es una belleza, es una joya. Y les recomiendo que lo prueben si son amantes de lo floral, del ámbar, de la vainilla, de la canela, la ciruela, lo especiado, el almizca, el pachulí, el jazmín. ¡Uh! Es precioso, precioso, precioso en toda la extensión de la palabra. Vamos por la última opción, que este sí ya es más económico. No les dije, pero el Queen Latifa vale alrededor de 800 pesos mexicanos. ¡Ojo! Yo pagué, no me acuerdo cuánto pagué, pagué como 500 pesos, pero era única pieza. Y creo que la persona que me lo vendió no sabía la joya que era. Yo tampoco sabía que era una joya. Así que yo la compré porque dije, bueno, la botella es muy bonita y son 500 pesitos. Así que vámonos, nos los chutamos. Y es precioso, precioso, de verdad. Si ustedes lo encuentran, búsquenlo, Queen Latifa, divino. La última y no menos importante opción es esta aquí. Perdón que ande viendo abajo, es que está como el mini monitor, entonces como que me veo y me veo. Es esta de aquí que es Ilia Dual de Natura. Este también tiene canela, pimienta rosa, bayas. Es un floral. Es divino. Vamos a tomizarlo. ¡Ay, me pasé! Este tiene jazmín, mimosa, nardos, sumamente floral. Tiene también un toque de cuero que lo hace aún más sexy. O sea, esa fragancia es muy sexy. A pesar del cuero, no lo torna tan masculino, pero sí siento que podría caer un poco en unisex. Tiene también la nota de tabaco, cachemira. Es delicioso. Tiene una salida un poquito picosa, ya saben, por la canela, las bayas, ahí va la pimienta. Sientes un poco lo picoso. No tiene ningún punto cítrico ni nada. Simplemente es un floral con un toque desde la salida picoso y el secado. Un cuerpo del cuero, del tabaco, del santo. ¡Es una belleza! O sea, tiene un toque, un pelín amaderado, un pelín. ¡Es muy rico! Te recomiendo esta fragancia aquí si eres de las mujeres que aman lo diferente, lo floral, pero con una presencia muy fuerte. ¿Es económico? Podríamos decir que sí. Yo lo compré por 300 pesos la botella de 50 mililitros. Lo puedes comprar en cualquier catálogo, creo, porque hace tiempo no compro Natura. Entonces, como que no podría explicarles muy bien los precios de o si siguen en catálogo. Pero esto aquí es belleza pura y dura. Si quieres una fragancia diferente a lo que hay en el mercado ahora, con el toque floral y el, ya saben, el cuero, el tabaco. Es súper sexy esta fragancia aquí. Hasta aquí el video de hoy. Vamos a dejar las opciones por allá. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Ya saben que si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, me lo dejen en los comentarios. O mejor aún, en Glam Perfumes que les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Y aquí el logo para que vayan a unirse aquí o aquí. No recuerdo, pero se lo dejo por algún lado de la pantalla. Y también te dejo mi Instagram que está, te lo voy a dejar por aquí arriba para que vayas a seguirme por medio de Instagram. Solamente tengo Instagram, ¿va? Nos vemos en la próxima. Cuéntate mucho. Besos. Bye. Bye.